Música Le dijo Rami no cierra, aquí no se engaña nadie Yo solo vine a cobrarle, la muerte de mi compadre Para recoger el ganado, que le robaron cobarde Música Eran seiscientos novillos, también ganado lechero Por eso lo que viciaban, esos malditos parreros No sabían que el camino, les iba a arrancar el cuero Música Música Se confundían los quejidos, con el mujer de las vagas Y los cascos de la sierra, esta balada grababa Música El caballo era un criollito, pero muy bien arrancado Por eso se insuginente, supo realar el ganado El camino estaba orgulloso, de su retín todo salvo Música Adiós retín todo salvo, siempre serás el primero Ya murió don Pablo Chávez, aquí el rico ganadero Ojalá lo que hay en el cielo, siga cerrando mi cielo Música Música